Viene la llamada, viene la llamada, Campecha, tíndala. Viene la llamada, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Joel Villalobos. ¿Con Joel? Joel Villalobos. Oiga, pero Joel, Joel se ve que es hombre. ¿Cómo que es? ¿Se ve que es hombre? Vos grave, vos grave. Una voz fuerte el hombre. Me pongo nervioso yo y todo. Cuéntenos, Joel, ¿cómo le pareció el clásico? El clásico, ah, yo soy meramente morado desde que tenía siete años. ¿Usted es morado? Ah, claro. Y oiga, ¿está triste usted, ah, entonces? No, no, porque voy a estar triste. No, el hombre es consciente, él es consciente. Estoy contento, estoy contento. ¿Sabes por qué? Entonces, en este momento, diga a usted que viva Ronald González y me convence. Es que me nos metieron. No, no, diga que viva Ronald González y me convence. Ya, claro, que viva. Eso, y que viva el monstruo. Eso, viva el monstruo. Y aquí Campecha, oiga lo que le va a cantar a usted. No, 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 que nos va a contar algo. Cuéntenos, cuéntenos. Vea cómo está el asunto. Cuéntenos. Nosotros metieron tres a cero. Y nos dicen ahora a la farmacia. Pero ya se les olvidó que, que, ¿se acuerdan cuando se les decía la liga, la libra deportiva a la Juelense? Ay, cuando nos dijeron la libra, damos la libra, pero ahora estamos felices. Ahora estamos felices. ¿Por qué ahora, Juelito? Nosotros estamos felices porque todavía nos han metido la libra. Oiga, oiga. Juelito, aquí te canto yo eso de la liga. Hace mucho tiempo que pasó, por eso yo te digo que sea inteligente, que aquí estamos hablando de lo que está muy reciente. Bueno, de verdad que para nosotros ha sido un honor haber estado en su casa, en su carro, en el lugar donde usted nos está escuchando. No se deje de estar con nosotros. Sí, recuerde que los premios los retira los días lunes aquí en la radio actual. Todos los días puede ir de lunes a viernes 25 oeste, 25 o norte, de la última parada de los buses de Cuatro Reinas. Ahí está el niño José Torres y los días jueves en Barla Terraza. De verdad, un placer enorme haber estado en su casa. Gracias. Este es el gordo regalón y el niño mi mago. Y el amigo Campeche. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas noches. Buenas tardes.